¡Tom, la grúa! ¡Hola, Charlie! ¿Volviendo a casa del trabajo? ¡Eso es bueno! ¡Espera! ¿Qué hay en tu gancho? ¡Es un imán! ¡Será mejor que te vayas, Charlie! ¡Podría convertirse en un problema! ¡Charlie, deberías tener cuidado con ese imán! ¡Oh, no! ¡Tu gancho se atascó! ¿Es demasiado pesado para levantarlo? ¿Por qué no vas a buscar a Tom? ¡Él podría ser capaz de ayudarte! ¡Sí! ¡Charlie, hay una pala en tu vara! ¡Será mejor que te apures con Tom antes de que atrapes más cosas! ¡Charlie, ¿qué está pasando? ¡Eso es muy loco! ¡Debe ser un imán muy fuerte! ¡Se está poniendo pesado, Charlie! ¿Por qué no descansas por un minuto? ¡Charlie, ¿estás atascado? ¡Oh, no! ¡Carlo, gracias por estar aquí! ¡Charlie se quedó pegado en la farola! ¿Puedes pedirle a Tom que nos ayude? ¡Ajá! ¡Hola, chicos! ¡Charlie se metió en un gran lío hoy! ¿Qué vas a hacer, Tom? ¿Vas a cortar la cuerda con un láser? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Lo hiciste, Tom! ¡Pero ahora Charlie necesita una nueva cuerda y gancho! ¡Muy bien! ¡Gracias, bebé Tom! ¡Será mejor que te alejes del imán antes de quedarte atrapado de nuevo, Charlie! ¡Muy bien! ¡Quedaste como nuevo! ¡Ah, Charlie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por toda tu ayuda, Tom y bebé Tom! ¡Chao, chao, amigos! Tom, la grúa ¡Hola, Christopher! ¿Cómo estás? Veo que tu tambor mezclador está girando ¿Quiere decir que estás mezclando el hormigón? ¡Ahí! ¡Puedo ver el hormigón que sale de la tolva! Este hormigón se utiliza para construir edificios ¡Ha dejado de funcionar! ¿Es hora de un descanso? ¿No? ¿Qué pasó entonces? ¿Tienes problemas para iniciar tu tambor de mezcla? ¿Y lo necesitas para terminar el trabajo de hoy? ¡Oh, oh! No te preocupes, Christopher. Estará todo bien. Voy a llamar a Tom para ayudarte. ¡Espera aquí! ¡Hey, Tom! ¡Alimentando a las palomas, eh! ¿No te da cosquillas? Tom, disculpa que te moleste cuando alimentas a las palomas, pero te necesitamos en la obra de inmediato. Christopher, el mezclador de cemento, está en problemas. ¿Nos puedes ayudar? ¡Gracias, Tom! ¡Gracias, pajaritos! ¡Vamos, Tom! ¡Rápido! ¡No hay tiempo que perder! ¡A tu derecha, Tom! ¡Genial! ¡En línea recta, Tom! ¡Esta carretera te llevará al sitio de construcción! Tom, ¿puedes ver a Christopher? No, no, está aquí. ¡Ahí está! ¡Tom, vamos a ver a Christopher! ¡Oye, Christopher! ¡Tom está aquí! ¡Él solucionará tu problema en un instante! ¡Vamos a llevarte al garage, Christopher! ¿Estás listo, Tom? ¡Vamos, Tom! ¡Sí! ¡Tú puedes hacerlo! ¡El garage no está lejos! ¡Vamos, Tom! ¡Oigan! ¡Tengo una idea! ¡Christopher, ¿por qué no aceleras tus motores! ¡Esto hará que sea más fácil para que Tom te lleve al garage! ¡Perfecto! ¡Esto hará que sea más fácil para que Tom te lleve al garage! ¡Por aquí hemos llegado al garage! ¡Christopher, Tom te echará un vistazo ahora! ¡Vamos a buscar un nuevo tambor de mezcla para ti! ¡Perfecto! ¡Vamos a cambiar el viejo tambor! ¡Y aquí vamos! ¡Eso se ve genial! ¡Vamos a ver si funciona también! ¿Por qué no le damos una oportunidad, Christopher? ¡Gran trabajo, Tom! ¿Hay algo más malo, Christopher? ¡Oh, Tom! ¡Parece que el tambor está trabajando muy bien! ¡Pero el canal de descarga no! ¡Oh, muy bien! ¿Así que piensas que está bloqueado? ¡Sí! ¡Vamos a cambiarlo! ¡Bueno, es hora de cambiar el canal de descarga! ¡Eso es perfecto, Tom! ¿Sabes qué hacer ahora, Christopher, verdad? ¡Vamos a partir! ¿Está funcionando bien, Christopher? ¡Oh! ¡Hay un agujero en el depósito de agua! ¡Debemos arreglarlo! ¡Eso es un agujero en el depósito de agua! ¡Entonces, ¿qué hacemos con eso, Tom? ¿Qué es? ¿Una pistola de aire caliente? ¡Buena idea, Tom! ¿Necesitas algo más? ¡Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! ¿Puedo encontrar algo que podemos utilizar para reparar el tambor? ¡GENIAL! ¡Me gustaría que tu máscara de Tom la puedas usar más a menudo! Bueno, hemos derretido los lados del agujero de modo que el material pueda adherirse a ella. ¡Y ahora el calor de la pistola de calor va a fundir el material y reparar el agujero! ¡Felicitaciones, Tom! ¡Buen trabajo! Bueno, es hora de ponerse a trabajar. ¡Hemos terminado todo aquí! ¡Hora de ponerse a trabajar, Christopher! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto, Tom! ¡Adiós! ¡Tom, la grúa! ¡Hey, bebé Matt! ¿Cuál es la prisa? ¿Tu papá te va a llevar a patrullar el día de hoy? ¡No te creo! ¡Será mejor que tengas el mejor comportamiento! ¡Hey, Matt! ¡Escuché que le mostrarás a bebé Matt algunas cosas sobre el coche de policía! ¿Podemos ir también? ¡Ajá! ¡Increíble! ¡Ah, ah, ah! ¡Es hora de tu primera persecución policial! ¡Con cuidado, bebé Matt! ¡Sí, lo tienes! ¿Estás bien? ¡Ah, ah, ah! ¡Buena idea! ¡Será mejor que llamemos a Tom la grúa! ¡Hey, Tom! ¡Bebé Matt se estrelló contra un poste de teléfono! ¿Puedes ayudarlo? ¡Oh, oh! ¡Me arrepió el reto! ¡Aquí está, muchachos! ¡Tom te remolcará al taller y te arreglará! ¡Oh, oh, oh! ¡Matt, saca ese travieso corredor y enséñale una lección! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué vamos a arreglar primero, Tom? ¿Bebé Matt necesita un nuevo parachoques? ¿Vamos a buscar uno? ¿Es del tamaño correcto? ¿No? ¿Probamos el más pequeño? ¿Qué tal este? ¿Mejor? ¡Gran trabajo! ¿Qué más tenemos que hacer? ¡Buena idea, Tom! ¡Le encontraremos a Bebé Matt un nuevo espejo retrovisor! ¡Oh, oh! ¿Cómo se siente eso, Bebé Matt? ¿Mucho mejor? ¡Ja, ja! ¡Estupendo! ¿Eso es todo, Tom? ¡Oh, oh! ¡Oh, ya veo! ¡La pintura de Bebé Matt está rayada! ¡No te preocupes! Estoy seguro de que Tom tendrá la solución perfecta. ¡Ah! ¡Perfecto! ¿Puede el Bebé Matt volver con su papá ahora, Tom? ¡No, no, no! ¿Qué es eso, Tom? ¿Tienes algo para que el entrenamiento policial sea un poco más seguro? ¿Qué es? ¿Quieres que, Tom, a Bebé Matt para que se estrelle con el árbol? ¡Oh, ya entiendo! ¡Es un airbag! ¡Bebé Matt no se lastimará nunca más! ¡Gracias de nuevo, Tom! ¡Nos vemos pronto! ¡Tom, la grúa! Parece que los carros bebés están jugando Mario Kart nuevamente. ¿Una cáscara de banana? Bueno, es el día de los inocentros. ¡Oh, no! ¿Estás bien, Bebé Tom? ¿Estás atrapado? ¿Bebé Jerry? Será mejor que vayas por Tom a pedir ayuda. ¡Oh, no! Hola, Tom. Bebé Tom se quedó atascado debajo de un tobogán. ¿Quieres que venía a ayudarlo? ¡Oh, no! Bebé Tom, tu papá está aquí para ayudarte. Bebé Tom resbaló con una cáscara de plátano. Supongo que fue una broma del día de los inocentes. ¡Lo sé! ¡Estas cosas son peligrosas! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Debes ser fuerte, Tom! Lo bueno es que aún lo puedes levantar, ¿eh? ¡Bebé Tom, tienes que volver al garage! ¡Oh, no! Tom necesita martillar esas abolladuras. ¿Puedes sacar un martillo, Bebé Tom? No te preocupes. Tom será amable. ¿Qué sucede, Bebé Jerry? ¿Te sientes mal por lo que pasó? ¿Tienes una idea para hacer que Bebé Tom se sienta mejor? ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Todo se ha ido! Pero aún queda algo de pintura por hacer. Bebé Tom, ¿puedes conseguir un poco de pintura y un rodillo? ¡Tu papá va a pintar sobre la abolladura ahora! ¿Está bien, Tom? ¡Oh, no! ¿Ves una zona sucia? ¿Ves otra? ¿Le darás a Bebé Tom una nueva capa de pintura? ¡Un perfeccionista como siempre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Debe haberse quedado sin pintura! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Oh! ¡Oye, Bebé Jerry! ¡Bebé Tom está bien ahora! ¡Pero se quedó sin pintura! ¿Tienes algo para cubrirlo? ¿Lo tienes para que Bebé Tom diga lo siento? ¡Eso es muy amable! ¡Hola, Bebé Tom! ¡No podemos hacerlo del rasguño ahora! ¡Puedes pintarlo cuando obtengas algo más de amarillo! ¿Van a jugar Mario Kart de nuevo? Bueno, tengan cuidado esta vez. ¿De acuerdo, muchachos? ¡Y gracias por tu ayuda, Tom! ¡Nos vemos más tarde, amigos! ¡Suscríbete al canal!